Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankera, estamos aquí en un video de Masiparty Y como no, nos encontramos aquí en los siguientes de Mankplex para hacer una partida A The Astral, nos encontramos en el último mapa que incorporaron Estamos en Pirates Harbor Y ojo cuidado porque hoy si, voy a intentar llevarme la victoria en este mapa tan suculento ¿Por qué Masi? Porque recordemos que subí un video jugando en este mapa Pero llegué a estar en segunda posición Porque no sé por qué el juego dijo Vale, quedan dos personas, voy a hacer que este automáticamente se transforme en malote Y pierda la partida, pues sí, perdí la partida sin ningún tipo de sentido Así que hoy, sí que busco la victoria Por cierto, semana pasada subí un video de Masiparty muy muy interesante Así que si no lo habéis echado un ojo, pues os invito a que vayáis a verlo Porque fue una de las peores partidas de mi vida Hablando del tema del focus y demás Porque fue insufrible, o sea, al final de la partida Me estaban persiguiendo por lo menos 7 o 8 corredores solas por mí Y el otro lo dejaron ahí en plan olvidado No querían ir a por él Ese señor se ha tirado por mí y se ha caído solo al agua Pringao, corre aquí viene el Chan Chan Corre Masi, vale, ya empieza Ya empieza, mira, aquí ya veis que todo el mundo Aquí en Mindplex, vale, el agua quema Por así decirlo Perdona Perdona por el regate Aquí en Mindplex el agua quema Entonces pues tengo que moverme muy muy rápido Y no puedo caerme al agua porque si no me voy a morir Y voy a convertirme en malota Así que venga, rabia mente, corre por aquí Ahí, eso es así Eso, yo creo que como es verano Se han venido para la... No, se han venido para la playa Vamos para la playa A mí me gusta bailar al ritmo de la noche Pero... ¿Qué? ¿He ganado? ¿En un minuto y medio? ¿Qué ha pasado? No tiene sentido ¿What the fuck? Que alguien me explique por favor Cómo he conseguido ganar una partida de Deathstack En un minuto y medio O sea, que ha sido la partida más rápida de la historia Bueno, yo creo que no Pero al menos una de las más rápidas segurísima Así que bueno He decidido echarme la revancha Por así decirlo A pesar de que he ganado la primera partida Pues quería seguir jugando a Deathstack Ya sabéis que me encanta este minijuego Y ahora nos encontramos en el mapa del dormitorio Estamos en Bedroom Y vamos a ver si podemos trolear Si podemos pasarnoslo muchísimo mejor Y... Es que... ¿Qué cosas? ¿Esos cuadrados de qué son? Mira qué partículas ¿Lol? O sea, estas son de las primeras que... No, tú tienes el kit del troll Tú aquí no eres aceptado Vale, cuidado Porque aquí la gente Sobre todo los que tienen el kit del traidor Se dedican a trolear demasiado ¿Vale? Yo tengo una regla no escrita Y es que Yo no pego a nadie Que no se lo merece Si por ejemplo Que hay dos señoras aquí Que son team y tal y cual Pues yo no les pego Siempre y cuando ellos no me pegan a mí Yo no les voy a pegar a ninguno Mira Oh, tenemos a... Tenemos a Deathpool Y tenemos también a Iron Man ¡Eh! ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Ha sido tú Deathpool? ¿Ha sido tú? ¿O ha sido Iron Man? A ver, Iron Man Mírame, mírame la cara No, él no ha sido Ha sido tú Deathpool Sí, ha sido tú Yo lo sé Deathpool que no, que no Se puede trolear en este minijuego Míralo, míralo, míralo Míralo los que lleva Hasta luego Deathpool Venga, adiós Ahí está, me quedo con Iron Man Iron Man es mi amigo Hola Iron Man Yo soy Platanoman Encantado de conocerte Vale, cuidado No, no Los están matando ahí Corran señoras y señores ¿Vale? ¿A qué pasa de nosotros? ¿Y Iron Man dónde está? Iron Man No Vale, cuidado Que vienen los malotes Corre más y Corre más y Corre más y Por favor Vale, me voy a poner Con la señora esta Porque no nos puede trolear Tienen que ir al alquero Pero es muy bueno Estar al lado de ella Porque puede Por así decirlo Intentar que los demás No se acerquen a nosotros Y así pues No, vienen los malotes No me matan Y listo, que listo Vale, señora Yo te voy a proteger ¿Vale? No, señora 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 ¡Diudú! Ese arco que tiene Pin Canario 1 ¿Qué pasa? Vale, señora Que te viene, señora ¿A dónde va? Que se la juega Que se la juega Que hay dos malotes ahí Corre, señora Vuelve, vuelve Corre No, ¿dónde está? ¿La señora ha muerto? No, no ¿Para dónde va? Pero esta tía está muy Esta tía está todo crazy Mira, que se va No, señora Adiós, señora Vale, vale Cuidado Me lo voy a tener que jugar aquí, eh Vale, vale Todo depende de si tira a este señor o no Cállase No, no Bueno, nada Platinito Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos En la vuelta al canal De Escapa de la Bestia Así nos encontramos En el mapa De Skyscale La verdad que tenía un montón de ganas De volver a jugar a este minijuego Podría saber que mezcla Las dos cosas que más me gustan De Minecraft El PvP Y como no El parkour Así que vamos a ver Que tal nos sale Este segundo minijuego Como siempre Pues estoy jugando a Escapa de la Bestia Porque me lo insististeis un montón En los comentarios Y bueno, como siempre Abajo en la cajita Podéis decirme Que minijuegos queréis que juegue En la siguiente Masi Party Sobre todo La gente me dijo Masi, por favor Como siempre juega de la Stax Que es el minijuego estrella de Masi Party Es un fijo También juega Escapa de la Bestia Tower Defenders Y Pixel Painters Que es un nuevo minijuego de las IP Está muy guay Que seguramente traiga Más adelante en el canal Acá hay un señor Que se acaba de suicidar Míralo Dice Oh, GG I fail Señor, señor No pasa nada Te recordaremos Como un Steve Muy, muy bueno Saca ahí yo solo Bueno, lo hemos visto No vale, con cuidado Porque creo que la Bestia Es pro Así que vamos a ir Con muchísima rapidez En este mapa Hace un montón de tiempo Que no juego Hace un par de meses mínimo Pero en los mapas Me los recuerdo perfectamente Así que bueno Vamos a ir rápido Voy a llegar El primero Está clarísimo Que vamos a dos corredores Solo, loco Madre mía Madre mía Que me da a mí Que va a ser Masi vs Bestia Ojo, güey Vale, como siempre Adiós cerdo Cállase Ahí está, perfecto Voy a llegar al globo Me voy a chitar Y ahora llegará la parte Del pvp contra la Bestia Cuidado Porque como siempre Me puede llegar Utilizando la guadaña Que por cierto Me encuentro a los servidores De Minecad Y no estoy en Olympocras ¿Por qué? Porque no me ha entrado Al servidor Es decir Hoy lunes Los servidores de autentificación Por así decirlo De Moyanban Fatal Para entrar a Mineplex Antes de His War Ya está He estado media hora Porque no dejaba entrar Y a Olympocras No me dejaba entrar Así que he entrado A este subservidor Por así decirlo Que es Minecad Que tiene el mismo plugin Y tal y cual Pero que en vez de ser De habla hispana Como es Olympocras Pues es de habla inglesa Por así decirlo Así que venga Vamos a ver Seguimos quedando Dos corredores No sé si la Bestia Estará yendo a por él O simplemente Ha pasado de su culo Y va a venir a por mí Pero creo que tengo tiempo suficiente Como para chetarme un poco Así que venga Rápidamente Corre Masi Corre Masi No es el que venga la Bestia Y me dé amor Vale con cuidado A ver que tengo por aquí Me pongo esto rápido Vale rápidamente la madura Así puedo aguantar Vale muy bien Ahora por aquí Esto No esto al 1 Esto al 2 Cojo las flechas Esto por aquí Esto por aquí Vale vengo por aquí Ahora poción de fuerza De velocidad Y de regeneración Vale me voy Final del mapa Vale ahí está Perfecto Ahora si Bestia ven para acá Que vas a flipar Incolos Vale Poción de fuerza Velocidad Regeneración Tengo un platanito Que no sirve para nada Porque el hambre no baja Por así decirlo Esa es la Bestia O ese es el corredor Ese es el corredor No es una señora Señora Vengase usted para acá Vengase Es la señora Es mi compañera Vale vale Es mi compañera Y la Bestia entonces Tiene que estar por aquí cerca Se ha caído Puede ser que se haya caído La Bestia O sea mirad Abajo la barra de experiencia Pone a que distancia Está la Bestia Pero Si pone que estaba lejos Tiene que estar por aquí Segurísimo Vamos a ver Vamos a vigilar La Bestia Aquí debajo tiene que estar Segurísimo Segurísimo A ver busca más Si Mmm Que hago O sea me tiro aquí abajo Venga me tiro Uoooo Bestia Está aquí Está aquí Vale la vuelo La vuelo Huele a Bestia Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí En la lava Segurísimo A ver Hola hola Amiga Está aquí Está aquí la lava Ahí está Mira Hola 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 señora No Deje de moverse Véngase para acá Señora Que no le pego Ahora sí Véngase Madre mía Madre mía El lag se nota que estoy subiendo en el americano Muérase No No me segue Me ha cegado Me ha cegado la Bestia Corre Maxi Mami ¿Cómo sabía que iba a estar aquí atrapada? Pues no tiene nada que hacer ya O sea Está muertísima Tiene que pillar una poción de ignifu Pero bueno No pasa nada A ver Maxi Vuelve a la normalidad Perfecto Bestia Vas a pillar Lo siento Lo siento amiga Lo siento amiga Deja de moverte Deja de moverte Porque vas a morir Vas a morir Me voy a tirar por ella 3, 2, 1 La, 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 la Ya está Luego a esta bestia finiquita Pues nada platanitos Hasta este video de Maxi Party Espero que te guste muchísimo Los minijuegos que he jugado en este video Como siempre Podéis decirme en los comentarios Que minijuegos queréis que juegue En el siguiente Maxi Party Espero que te guste muchísimo A ver la normalidad Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego platanitos Adiós